buenas 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 hola como estamos vamos a hacer un pequeño vlog hoy aquí estamos en plaza lama estamos en de compra ando con mi hermana viendo aquí las lavadoras ella va a comprar esta lavadora que está ahí esta lavadora si ya le gustó esta lavadora que ella va a comprar una lavadora de torre de gas muy bonita esa es la que ella va a comprar estamos aquí hay más gestión en esta tienda ya te sabes suscribirte al canal de online compartan y de inscribir las notificaciones para que lleguen los blogs y vídeos que yo vayas a subir así que ya ustedes saben señores estamos haciendo un pequeño blog donde mi hermana está comprando su lavadora yo te la vieron está muy contenta así en plaza lama vamos a ver donde está vamos carla a ver donde ella está porque a ver donde ella está porque ya va ahora aquí apagar la clora estamos aquí en el área de de televisiones a ver que ella puede hacer ahora vive una vacuna recibe y van a enviar al detrás un pollo ahora a la cual tiene que conectar y la persona está la ventana son de aquí mismo pregúntale y la instalación si no es igual entonces pero aquí estamos aquí ya señores pagando 001 0 28 4 7 9 1 y un 0 0 es algo estamos aquí ya dando los últimos pasos de la famosa muñeca lavadora de la lavadora que está tomando ella 0 0 1 0 28 4 7 9 1 y un 0 ya ustedes saben suscriban a este canal elegir las notificaciones y suscríbanse para llegar a los mis suscriptores yo estaba esta mañana perdonudando, perdonudé duro, duro no me gusta perdonudar porque el robo se pone hipónico y perdonudé mucho antes lo hacía mucho, mucha frecuencia, pero ya eso le hace daño a la vista esta es la plaza Lama, esta es la 27 de febrero tenía mucho que no venía aquí, yo venía mucho, yo compraba todas las cosas a los hijos míos con la música esa tenía mucho que no venía aquí de plaza Lama todo esto de aquí de paseo, con el hermano Aminio que vino a comprar su lavadora ¿y en qué tiempo te lo entregan? 5 días laboral, mira que tiene que tener ya, dejale grabar porque el chinchas que puede hay gente que no le guste ok señores, este fue un pequeño vlog de la compra de la lavadora de la hermana mía y vamos entonces a terminar vamos a terminar ahora esa grabación con el con la imagen de la famosa lavadora que vinimos aquí a comprar aquí a plaza Lama me dicen que no graben porque mucha gente que no le gusta que graben que lo graben yo voy a llegar ahora para finalizar con el vlog yo lo que voy a hacer es que voy a llegar donde está la famosa lavadora y ahí voy a terminar el vlog señores, suscríbanse al canal denle aquí las notificaciones para que lleven los videos y los vlogs que yo voy a hacer suscríbanse denle like y compartan a ver si hacemos algo con estos canales miren un poquito rápido aquí está la famosa lavadora de mi hermana hay varios modelos aquí de cosas aquí está su grabadora su lavadora esa lavadora bye nos vemos señores bye bye